Con Jenny Acevedo hablamos de nuevos cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Estamos iniciando el curso de técnicas de masaje spa. Es un curso de tres meses de duración y se aprende todo lo que es masajes con piedras calientes, masajes con cañas de bambú, masajes con pindas. Es ideal para las personas que quieren incursionar en el masaje y que realmente esto también es una herramienta para la esteticista que ya está trabajando, la cosmetóloga, como para poder brindar un mejor servicio a su potencial cliente. Es de tres meses de duración. ¿Qué esperan de un egresado? De un egresado esperamos lo que gracias a Dios está sucediendo, que es que salgan y trabajen de esto. Es realmente poder fabricar, dar, brindar trabajo digno. De eso se trata. Y que sean independientes, que salgan y progresen y que esta sea una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de cada uno de los egresados y de cada persona que reciben sus servicios. Sería bueno combinar técnicas de masajes SPA y el curso de masajista. ¿Sería lo ideal? Exactamente, porque el curso de masajista ya es un poco más extenso. Es de siete meses y ya se trabaja con distintas técnicas, con un conocimiento más profundo de la anatomía. Y de eso se trata. Y cabe destacar que nosotros trabajamos con personas sanas. No realizamos ningún tipo de rehabilitación, que de eso ya se encarga el profesional del área de la salud. ¿Algo más para agregar, Jenny? Que los esperamos, que las inscripciones están abiertas aquí, en Misiones 1470, de 9 a 20 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 16 horas para todos los cursos. ¡Gracias!